La Alcaldía de Moyogalpa celebró junto a Mujeres Emprendedoras el Día Internacional de la Mujer, esto previo al 8 de marzo. Hoy es un día especial para todas estas mujeres que están acá, porque este encuentro realmente es la restitución de derechos de nuestro gobierno, de nuestro comandante Daniel, la compañera Rosario Murillo. Mujeres destacadas, que son el motor de la economía de sus familias, recibieron materiales de apoyo que les servirán para fortalecer el trabajo que a diario realizan. Este equipo nos está sirviendo de gran utilidad el día de hoy, porque ahora sí vamos a trabajar con seguridad, aunque ya no vamos a andar con los zapatos que andábamos, que nos quemábamos los pies, no podíamos enterrar alguna aguja, vamos a andar más protegidas y echarle más muchas ganas al trabajo. ¿Toma vez hoy celebrando el Día de la Mujer? Y celebrando el Día de la Mujer Internacional. Me alegra porque ahora sí lo vamos a proteger, ya no vamos a ensuciarlo las manos y vamos a andar protegidos los pies también con botas. Durante la actividad se realizó una pequeña reseña histórica del por qué se celebra el Día Internacional de la Mujer. Hubo bailes culturales, entrega de premios y reconocimientos en Crónica TN8 Ariel Ortiz.